¡Suscríbete al canal! Y pues hicieron un mod para minecraft, de hecho creo que algunos le dicen minec, pues de minecraft obviamente, y pues aquí está bien el mod, básicamente el menú es diferente, pueden ver este craft de minecraft todo lleno de sangre, la n igual, el menú también, ahí cuando seleccionas se ve toda la sangre y todo eso, pueden ver que abajo a la izquierda dice daisy mod beta, quiere decir que este mod está en beta, todavía le faltan cosas que le vayan a agregar, pero por el momento está bastante bien, entonces pues vamos a ver que tal, pues la primera cosa que les quiero decir pues que miren el sol, tiene una diferente textura desde el principio, ya no es cuadrado, ahora es HD y toda la cosa, también les quiero decir que aquí no puedes romper bloques, por más que intentes, y cuando empezamos nos van a dar una pistola, cargadores de pistola, sardinas en una bolsita para comer, vendajes y morfina, los vendajes son cuando te rompes los huesos al caer, y simplemente los utilizas, de esa manera, y la morfina es cuando te dañas demasiado, los zombies te están a punto de matar, pues también lo utilizas, y básicamente lo que tenemos que hacer apareciendo, pues es buscar unos cuantos zombies, para empezar a matarlos, y también hay pueblos que se generan en este mod, que los tenemos que ir encontrando, y pues está bastante interesante, también hay cofres abandonados a mitad de la nada, y pues bueno, vamos a ver todo eso, en unos instantes, vamos a ver que encontramos. Ahí pueden ver al primer zombie, como ven tienen diferente textura, está esperándonos, y hay zombies más rápidos, que los normales, y con diferentes habilidades, y bueno, antes que nada, también miren el cuadro que está arriba a la derecha, con mi nombre, la sangre, y la cantidad de zombies que hay por el momento, y pues la sangre obviamente es como la vida, cuando se te acaba pues te mueres, y los zombies pues obviamente es la cantidad que hay, que pueden ver, este zombie creo que corre más rápido, o si no me equivoco, o no estoy seguro, a ver, vamos a ver, ahí yo me voy a caer, vamos a matarlo, dos balazos y se murió, entonces vamos a seguir explorando a ver que más encontramos, uy, 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 demasiado zombies, ¡ay, tienes que cargar! Déjenme alejar un poco para que no me vayan a matar, estoy cargando, estoy cargando, no sé cómo cargar, creo que ya cargé, sí, ya cargé. Pudieron ver que uno de los zombies que estaba ahí era muchísimo más rápido que los demás, así que me alcanzó demasiado, demasiado, con velocidad extrema, pueden ver, uy, 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 no eres nada contra mi puto, vamos a ver que el que se escapó por acá, ay, 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 vamos a ver que nos vienen por atrás, oh, que zombie tan feo, ¿a poco me vas a gritar de esa manera? che, respetuoso, puto, ni le di, como ven al principio se mueren muy fácil, pero ya después, uy, no, tenemos que recargar, no eres nada contra mi puto, ok, vamos a seguir buscando, ojalá encontremos un cofre para que vean lo que trae, o un pueblo, para investigar qué hay, por el momento voy a matar estos, listo, vamos a buscar, puta madre, puta madre, ahí pueden ver que como el zombie me pegó demasiado, pues necesito morfina, o si no me voy a empezar a morir, y, listo, no, no fue suficiente, verga, verga, creo que no es morfina, necesito, vendas, oh, bueno, según yo necesitabas morfina cuando te atacaban demasiado zombies, la vez pasada me pasó eso, y utilicé morfina, y se me quitó, pero en este caso utilizamos las vendas para curarnos, ay, 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 este modo te pone de nervios, vamos a seguir explorando un poco, y bueno, aquí tenemos otro zombie, y antes que nada les quiero decir que, ahorita necesito comer, pueden ver que los cubiertos, el tenedor y el cuchillo que están abajo de la gotita, no sé de qué es esa gotita, está como en rojo, entonces necesitamos comer un poco para poder correr, ahorita no puedo correr, entonces vamos a ver, y listo, como ven ya se puso verde, y ya puedo correr nuevamente, y aquí encontramos nuestro primer cofre, maldete puto, ay no, tengo que recargar, vamos bien por atrás, todo está perfecto, asegurado, encontramos más vendas, frijoles, sardinas, morfina, pues perfecto, yo creo que hasta aquí le dejamos, ya para que le exploren más a ustedes, aquí tenemos una pequeña cueva, no parece nada más ser agua, pero bueno, hay demasiadas cosas en este mod, les recuerdo que es un mod que está apenas en proceso, está en la beta, entonces pues le van a agregar muchísimas cosas, y pues aquí se los dejo, y es muy sencillo instalarlo, entonces pues vamos a ver cómo se instala, bueno amigos, lo primero que tenemos que hacer es ingresar al foro que les dejo en la descripción, y una vez ingresan la bajamos, aquí pueden ver unos videos, y varias cosas, que son del mod, y aquí podemos ver las descargas, le vamos a dar en donde dice, single player manual installation, también hay una versión para instalar el multijugador, pero yo solo les voy a enseñar la normal, que es para un jugador, nos va a mandar a Adfly, necesitamos esperar 5 segundos de publicidad, le damos saltar publicidad, y se debe empezar a descargar automáticamente, como ven, ya podemos cerrar esto, y lo que necesitamos instalar, y descargar también, es el mod ladder mp, y el mod ladder normal, para esto le damos click, recuerden picarle show, aquí, se les va a abrir aquí, y pues ya le ponen mod ladder, los voy a mandar a Adfly, nuevamente le damos saltar publicidad, y listo, ya se descargó mod ladder igualmente, cerramos, abrimos el mod ladder mp, client version, como pueden ver, nos va a mandar nuevamente a Adfly, y esperamos otra vez 5 segundos de publicidad, esperamos, y le damos saltar publicidad, y listo, ya tenemos los 3 archivos que necesitamos, para instalar el D y Z mod, los pasamos al escritorio, para poder instalar todo mejor, de preferencia, y los ordenamos en, en la manera en que vamos a instalarlas, entonces bueno, nos vamos a inicio, ponemos por ciento, app data por ciento, para usuarios de Windows XP, acá al lado les da para ejecutar, y le ponen por ciento, app data por ciento, nos vamos a la carpeta roaming, punto minecraft, minecraft, digo cual minecraft, era bin, luego minecraft, clic derecho, abrir con, winrar archiver, minimizamos bin, porque lo vamos a necesitar más tarde, y aquí en minecraft.j, lo que tenemos que hacer, es eliminar la carpeta, que está en mayúsculas, que se llama metainf, la seleccionamos, y le damos que sí, asegúrense de eliminar, porque si no les va a la pantalla negra, y bueno, abrimos mod ladder, lo que tenemos que hacer, es seleccionar todos los archivos, que hayan adentro, y pasarlos a minecraft.jar, y darle a aceptar, cerramos mod ladder, ya está instalado, abrimos mod ladder mp, hacemos lo mismo, seleccionar todo, pasarlo, aceptar, y abrimos, el DC mod, y aquí, este, va a haber tres carpetas, la client, resources, y server, entonces vamos a utilizar nosotros, nada más la client y la de resources, abrimos client primero, y lo que tenemos que hacer, es copiar todos los archivos, que hayan adentro, y pasarlos al minecraft.jar, igualmente, así, y aceptar, nos vamos con esta flechita, para atrás, cerramos minecraft.jar, abrimos la carpeta bin, que minimizamos hace rato, nos vamos en espacio para atrás, abrimos resources, y, aquí en resources, lo abrimos también, del DC, y el de new sound, la pasamos, al punto minecraft, en la sección de resources, nos va a decir, que si queremos combinar, esta carpeta, le damos que si, y listo, ahora la abrimos, y va a haber una carpeta, llamada DC, que esta es la que le va a poner, el sonido a nuestro minecraft, el mod, todo eso, entonces pues abrimos, el minecraft, para ver que no, no se crashe, y no de pantalla negra, esperamos a que se abra, y también les quiero decir, que si quieren instalar, que si quieren instalar algún mod, como el too many items, o como, el single player commands, o lo que sea, pues si son compatibles, yo ya los probé, también el optifine, y todo eso, entonces pues bueno, nada más para que sepan, vamos a ingresar, como están viendo, ya está cargando, ya no veo pantalla negra, eso quiere decir que todo salió bien, y simplemente, se nos tendría que cargar, el nuevo menú, con la sangre y todo eso, si todo, vamos a esperar, y listo, y pueden ver, que todo está perfecto, ahí abajo ven, que es, DC mod beta, 1.3, guión bajo 3, y eso, entonces pues, espero que les haya gustado este mod, realmente, es muy bueno, para que vaya empezando, y pues, pues si, recuerden dejar su like, favoritos, comenten, en la descripción está mi Facebook, y mi Twitter, por si me quieren seguir, y pues esto ha sido todo, nos vemos en la siguiente, y adiós.